El porqué de los desequilibrios, de las injusticias que podemos apreciar en nuestro país. Mire, somos varias las provincias argentinas las que tenemos que tratar de competir por llevarnos un poco de esta torta que debiera ser justa y equitativa, pues ni justa ni equitativa. Y le voy a dar un solo ejemplo que he tomado y pido que me disculpe a nuestra hermana provincia de Santa Cruz, que nada absolutamente tiene que ver sus habitantes, simplemente tomar una relación para dar un ejemplo de por qué yo no puedo votar favorablemente este presupuesto. Fíjense, el gasto por habitante que toma en cuenta este presupuesto, para la provincia de Salta, la que represento, es de 15.800 pesos. ¿Sabes cuál es el gasto por habitante para un ciudadano de la provincia de Santa Cruz? Casi 40.000 pesos. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Somos argentinos todos o no? ¿Cómo es esto? Este es el monumento a la injusticia. Pero fíjense ustedes, vamos a tomar temas que son realmente importantes. El Ministerio de Seguridad. ¿Cuánto aporta el Ministerio de Seguridad para la provincia de Salta y cuánto para la provincia de Santa Cruz? Fíjense que la provincia de Salta tiene varios países limítrofes. Y muy avergonzadamente digo que buena parte del narcotráfico pasa por mi provincia. Y pedimos a gritos. Varios diputados hace unos meses estuvieron en el norte del país comprobando con sus ojos lo que pasa con el narcotráfico, a la vista y paciencia de las autoridades. Pues fíjense, para la provincia de Salta destina el gobierno de la nación 381 pesos por habitante. Y para Santa Cruz, que no sé con cuántos países limita. No sé, yo no me enteré que exista narcotráfico, por ejemplo, o tantos barcos con inmigrantes, etcétera, que entran por allí. Y sin embargo, 645 pesos para Santa Cruz. Lo que significa un 70% más. Vamos sumando desequilibrios, injusticias. Vamos al tema de la educación. La educación tiene que ser igual para todos. Todos los habitantes de la nación tienen derecho a tener la misma educación. La educación libre, pública, gratuita. Y fíjense que la asignación para un salteño es de 1.130 pesos. 1.130 pesos. Y 1.911 para un santacruceño. Un 69% más. Y ya vamos entonces a la infraestructura vial. ¿Cuánto nos asigna el Estado Nacional a través de vialidad? Y fíjense, 361 pesos para un salteño, 6.311 pesos para un habitante de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo se llama eso? La vergüenza de volver a mi provincia diciendo que aprobé este presupuesto, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!